Si acerca, ya viene, faltan pocos días para el vallenatazo del amor. ¿Y usted qué? ¿Ya armó su parche? Aproveche la promoción de San Valentín. ¡Ojo! Es por pocos días. Promoción dos por uno. O sea, usted compra una boleta y la segunda le sale gratis. Sí, gratis. Y si tu amor no vuelve, mejor no dile que me hiciste lo que a nadie se le hacía. ¿Bien? ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? Tres grupos de vallenato romántico la misma noche. Todos directamente desde Colombia, papá. Por supuesto, toda la boletería en josecruzusa.com Esto está imperdible. ¡Ay, ay, ay!